¡Suscríbete al canal! La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme aquí Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Luché, luché, luché Luché, luché Luché No está bien romper un corazón de jamón de lo que va a venir Vos querías verte feliz, yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor La defensa de las infancias Somos nosotras y nosotros los primeros Que cuando detectamos situaciones Vamos y denunciamos Somos las primeras Que exigimos que se apliquen los protocolos Porque sabemos lo que significa Una infancia sufriendo No solo porque le falta comida Porque no tiene agua caliente en su casa Y porque vive en una toma y no se pudo bañar Porque no tiene para comer Porque no tiene para comprarse los útiles Y además Infancias vulneradas Porque no tienen escuelas seguras Porque explotan las calderas Y hay más de 15.000 estudiantes Que no acceden al derecho a la educación Infancias vulneradas Porque van al hospital Y no hay un médico que las atienda Y no hay un medicamento Ni siquiera una mísera curita Ni siquiera una mísera curita Ni siquiera una mísera curita luce, luce, luce Ciencias, 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 Ciencias y Ciencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video